Bueno, pues tenía que hacer este vídeo sobre Elon Musk porque es que esto es simplemente alucinante. Elon Musk acaba de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Hoy se confirmó la transacción. Y esto es un tema muy importante porque recientemente Elon Musk, como sabéis, actualmente, oficialmente, el hombre más rico del mundo, ha dicho que quiere generar una plataforma de libertad en Twitter porque actualmente en Twitter, igual que muchísimas otras plataformas, si tú dices cosas que van en contra de la versión oficialista, ¿de acuerdo? Ya sabes a lo que me refiero. Estás bloqueado, te borran, te eliminan completamente porque únicamente se permite la opinión pública o mejor dicho, la libertad de expresión que está aprobada. Así es, es muy triste hoy en día. Hoy se permite la libertad de expresión aprobada, no la libertad de expresión para todo el mundo. Bueno, lo que sería Elon Musk quiere cambiar eso. Pues Elon Musk, la persona más rica del mundo, prometió hacer Twitter que sea mejor que nunca y proteger Twitter como la plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Esto es muy interesante. Esto me parece muy interesante y muy curioso. Hay gente que está odiando esto de que lo compró. Me parece muy bien. ¿Sabes por qué? Porque quiero ver qué va a pasar. Porque este hombre promete muchas cosas. Vamos a ver si realmente cumple o no. Este es el tema, ¿no? El director de Twitter confirmó que la oferta de 54,20 centavos por acción, o sea, 54 dólares, 20 centavos, por acción de Musk había sido aceptada por unanimidad, 11 días después de que se anunciara por primera vez. Curioso, el número masónico, 11, el 11 que es multiplicado por 3, 33. Y ahora una vez más, ¿por qué el número 11? ¿Por qué el 11? Porque el 11 es un número simbólico muy fuerte. Una vez más. Esto es muy interesante. Se produce poco más de una semana después de que Twitter revelara una defensa de píldora venenosa diseñada para evitar que Musk de 50 años pudiese comprar la red social. La píldora venenosa es literalmente de crear más acciones para que así el que quede comprar todas las acciones no las puede comprar. ¿De acuerdo? Pero esto se ve que no funcionó. Y ya pues abandonaron esa estrategia y ahora mismo están de acuerdo en vender Twitter completamente a Elon Musk. El acuerdo hará privado a Twitter, que cotiza en bolsa y convertirá a Musk, que posee el 9,1% en la empresa, en su propietario de 100%. Twitter dijo que se esperaba que el acuerdo se cerrase este año, pero necesitaría la aprobación de los accionistas y los reguladores. Bien, por ejemplo, lo que dice lo siguiente, Elon Musk, la libertad de expresión es la base de una democracia que funcione. Y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Unas palabras muy fuertes, ¿no? También quiero que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autentificando a todos los humanos. También Twitter dijo que el acuerdo era el mejor disponible para los accionistas de la compañía, tal y tal, etcétera, etcétera. En definitiva, tenemos lo que sería una noticia bastante interesante, la verdad. Esto, veremos qué pasa, veremos qué pasa, porque esto puede ir para bueno o para mal, obviamente, ¿no? Bueno, si Elon Musk sigue con su promesa, si Elon Musk, pues, conseguirá de que realmente sea una plataforma de libertad, me parece muy bien. Un coste de 44 mil millones es bastante alto, pero no es una locura porque hay empresas, por ejemplo, para darles un ejemplo, hay empresas de videojuegos que han comprado otras por más, por unos 60 mil millones, por ejemplo. Por ejemplo, recientemente Microsoft compró Bethesda, una empresa de videojuegos, por 60 mil millones, o sea que esto es nada, realmente no. O sea que hoy en día estas compras, que parecen increíblemente grandes, no lo son para muchas empresas porque tienen unos recursos increíbles. Pero bueno, como dije antes, veremos qué pasa, estaremos al tanto, porque esto me pareció una noticia que tenía que compartirles, porque esto es vital para la libertad de expresión, porque Elon Musk, supuestamente, él quiere defender la libertad de expresión y veremos si cumple y con esto, con este movimiento, veremos realmente si este hombre es realmente una persona honesta o es un lobo vestido de oveja. Ya lo veremos en los próximos meses aproximadamente, en los próximos seis meses ya veremos de qué va este hombre de verdad y cuáles son sus intenciones reales al comprar Twitter. Y bien, pues, nada más, nos vemos como siempre muy pronto en los próximos videos de Aftermind. Hasta luego. ¡Gracias!